Ante la queja ciudadana por el mal estado del puente peatonal en la avenida Circunvalar a la altura del Club Infantas, Enlace Noticias consultó la opinión de los vecinos del sitio. El puente en estos momentos está en un deterioro absoluto. La verdad, yo desde que nací viendo el mismo puente, las mismas varillas, sin techo, lo mismo, igualito. Yo creo que eso en cualquier momento puede ocasionar de verdad que una tragedia. Por favor, en vez de invertir en cosas innecesarias, deberíamos de ponerle más atención a lo que en verdad nos representa. Por lo menos ese puente aquí afuera de un club tan antiguo y tan, que nos ha generado tanta diversión, ya deberíamos de ponerle como, ya poner un alto y poner nuestro corazón en nuestra ciudad. Los habitantes del sector reclaman del distrito la atención en el mantenimiento de esta infraestructura. Falta de pintura, falta de mantenimiento, o sea, falta de pronto hasta señalización, para que la gente pase. Ahí regularmente la gente coge por la parte de abajo y casi nunca lo veo uno que sube por acá. De pronto los deportistas cuando vienen a participar acá en los juegos de acá del Club Infantas, o de pronto la gente cuando se parquea aquí, coge por ahí, pero regularmente cogen por debajo. Porque es que usted se llega a usar con un coso de eso y la infección que es, se llega a tropezar el accidente que puede causar. Entonces de verdad le pedimos a nuestro alcalde, a las personas que estén manejando este sistema, que por favor le presten un poquito de atención. Si ustedes miran el deterioro en que está también la parte esta de acá al frente, no sé quién tenga que ver con eso, pero que de verdad que Barranca Bermeja es una muestra de nuestro petróleo para que se vea, que tenga una cara que mostrar. Vale decir que este paso peatonal no pertenece al Club Infanta, hasta allí que esa entidad no es la responsable de su mantenimiento.